Así es señores, leyeron bien, el doblaje latino de Promknight fue encontrado, bueno parcialmente encontrado, daremos un poco de contexto. Promknight es una franquicia ochentera del género slasher que repite los mismos tópicos del género con la diferencia de ambientarse en la época de la promoción escolar. De esta franquicia encuentras con suerte todas las películas en castellano y en YouTube, menos el remake el cual sí contó con doblaje latino y si mal no recuerdo está en Pluto TV y era mexicano. También lo llegan a pasar por el canal Golden en Halloween. La cosa es que Promknight tuvo doblaje latino pero era poca su información al respecto. De hecho cuando inicié con esta sección aún se dudaba del doblaje latino de la primera entrega hasta que surgió un clip del doblaje latino de esta entrega, siendo la única muestra del doblaje latino de toda la franquicia hasta ese momento. Este doblaje era exclusivo de coleccionistas hasta que el pasado 13 de febrero el usuario Emanuel Pereira subió a su canal de YouTube la película completa de Promknight con su doblaje latino y en considerable estado. Queda pendientes de encontrar los doblajes de las secuelas ya que recordemos que de la segunda y tercera parte solo tenemos testimonios de distintas partes de Latinoamérica sobre su existencia. Mientras que de la cuarta entrega solo sabemos que el doblaje era venezolano gracias a un registro del estudio Etc Group y por si se lo preguntan el doblaje de Promknight proviene de Los Ángeles. Ya veremos si este caso queda aquí o con suerte tiene más evolución en días posteriores. El link para ver la película completa estará en la descripción del video.